¡Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago! Mi nombre es Marcela y hoy encuentro desde la casa el libro de los cerdos de Anthony Brown. Esta es la historia de una familia que se conformaba por el señor de la cerda que vivía con sus dos hijos, Juan y Simón, en una bonita casa, con un bonito jardín, con un bonito auto, en una bonita cochera y en la casa estaba su esposa. ¡Apúrate con el desayuno, querida! le gritaba todas las mañanas antes de irse a su importante trabajo. ¡Apúrate con el desayuno, mamá! gritaba Juan y Simón antes de irse a su importante escuela. Ya que se iban, la señora de la cerda lavaba los platos del desayuno, tendía las camas, pasaba la aspiradora y se iba al paradero a tomar la micro para ir a su otro trabajo. ¡Apúrate con la comida, mamá! gritaban los niños todas las tardes cuando regresaban a la casa de su importantísima escuela. ¡Vieja, apúrate con la comida! gritaba el señor de la cerda todas las tardes cuando regresaba de su importante trabajo. Tan pronto como acababan de comer, la señora de la cerda lavaba los platos, la ropa, planchaba y cocinaba para el otro día. Mientras tanto, la familia. Una tarde, cuando los niños regresaron a casa, no hubo nadie que los recibiera. ¿Dónde está mamá? preguntó el señor de la cerda cuando regresó a casa. No la encontraron por ninguna parte. Sobre la mesa encontraron un sobre. El señor de la cerda lo abrió y adentro había una hoja de papel que decía ¡Son unos cerdos! Y se transformaron en eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dijo el señor de la cerda. Tuvieron que preparar su comida. Tardaron horas y les quedó horrible. A la mañana siguiente tuvieron que preparar su desayuno. También tardaron horas y les quedó horrible. Al día siguiente y a la noche siguiente y al otro día, la señora de la cerda tampoco estuvo en casa. El señor de la cerda, Juan y Simón, trataron de arreglársela solos. Nunca lavaron los platos, nunca lavaron la ropa y muy pronto su casa parecía un chiquero. Incluso el lobo se confundió. ¿Cuándo regresará mamá? Jimoteaban los niños después de otra horrorosa comida. ¿Cómo voy a saberlo? Gruñía el señor de la cerda y todos se fueron haciendo más y más gruñones. Una tarde no hubo ya más nada para cocinar. No nos queda más remedio que buscar algunas sobras por ahí, gruñó el señor de la cerda. Y en ese preciso momento entró la mamá. ¡Por favor, regresa! Dijeron todos al unísono. La señora de la cerda se quedó y desde entonces el señor de la cerda lava los platos. Juan y Simón tienden sus camas. El señor de la cerda plancha y todos juntos cocinan. Les queda rico y hasta se divierten. Y la mamá también está feliz porque ahora hace lo que más le gusta. Arreglar su auto. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.